Yeah, round one, dímelo G si estás enfermo Yo estamos en el 2050, dale a grabar a Ida, ¿no? Papo Esto pa' cuando tenga Alzheimer, saber que era más rojo que Darth Vader Hay fotos del Ryber en salas con mil o con veinte He cantado en un desierto y he fumado en el Teide Nosotros juntos fuimos el agua y el aceite Esto quizás estaba escrito primo y yo era Nas Normal que piensen que soy Guti si todos me la dan Mi hermano siempre brillo y por eso le llamo San Mafiato fan, aquí nadie te regala na' Sigo siendo un niño marcando entrevados Qué pesados, con qué justifique los pagos Paso los domingos con madre, las DN ya son buenas Pero la Gucci mola más del Magret Es gratificante cumplir el camino Cinco años después abrazo al Pinto, bro, lo conseguimos Ese Bob y yo es Pan y The Film La confianza cuando acaba no tiene refil Veranos en un banco sentado, el barrio parece el Senado Está en la mitad de imputados Todo fue fruto de la afición, no había amor solo palabras y los libros eran decorados Niños con huevas de oro, esto parece Quidditch Vuelta al teatro de los sueños, Neymar Javidic 1-3-1-2, al tonto no le dije el trato Si quieres algo pregúntale a Siri Gracias a Breco por llenar de aire mis Air Max No es nada hermano, yo soy otro que odia no más Para mi madre un altar y al otro lealtad 3-4-1 para el mundo Worldwide Hoy represento a la generación del juzgado de como niños pasan de cromos a los cromados No son la prensa, pero sacan pasta de robado Le robó el Yosu y detrás suya a sus dos hermanos Hoy agradezco a la fami por mantenerse en el tatami Por apoyar en la movida sin haber Berkami Un beso a Ladri con 8 ya perdió a su padre Pero tiró pa'lante, en ti dejó su arte Noches en el puto barrio, los metales Presanghen, queriendo ver el mundo arder con mis chavales En el norte de Londres, guardianes Rod y hermano, apuesta por tu mierda porque tú lo vales A mi hermano Alex, tanto conocimiento y aún no sé cómo te cabe Barre, cuando pueda te compro un chalet En el pueblo más recóndito para que te puedas perder Lourdes es amor real, solo hace falta verla Hemos pasado de comer pasta a hacerla Puedo decir que me he quedado conforme, recuerda el nombre Poca estatura, corazón enorme Gracias Breco por llenar de aire en Brisa y Max No hay nada hermano, yo soy otro Gregoriano más Para mi madre un altar y a lo lealtad De 3x1 para el mundo Worldwide Las Númeras dejolos Sí, va de 3x1 para a hacerla